Para los colombianos las dificultades crecen irremediablemente de acuerdo con la política dispuesta por el gobierno de Iván Duque, anunciando este un paquetazo o un conjunto de reformas que van a enturpear la vida de los colombianos, a precipitar la ruina de la nación y a someter a los trabajadores y al pueblo a circunstancias no descritas en el pasado reciente. Como hay una convulsión continental, habrá que buscar la manera de plegarse, de vincularse a las reclamaciones que los pueblos del Ecuador, de Argentina, de Chile y del resto del continente, incluidos los países de Centroamérica y de Europa, empezaron a realizar hace bastante rato con los mismos motivos que tenemos los colombianos, la defensa de los derechos pensionales, la defensa de los derechos económicos, la defensa de las condiciones laborales, la amenaza que se cierne contra los colombianos solo se puede conjurar mediante un gran movimiento de masas que tendrá como expresión inicial, no porque las que ha habido hasta el momento no sean importantes, pero la del 21 de noviembre reviste características singulares y especiales. De ello va a depender que el gobierno detenga las atrocidades que viene preparando contra el pueblo trabajador, contra la clase obrera, contra los campesinos, contra los pequeños y medianos productores, en la medida en que, arrebatándole los derechos económicos a los trabajadores, la situación de la economía, colombiana empeorará en provecho de las multinacionales, de la OCDE y del Fondo Monetario Internacional. Creo que los colombianos debemos participar decididamente en la jornada de protesta, que de aquí en adelante se programen y tenemos que fijarnos especialmente en la realización de un paro nacional el 21 de noviembre. La invitación es esa. Contra el paquetazo de Duque, todos al paro nacional, 21 de noviembre.